El próximo 12 de octubre, Alex Lura y el Tri festejarán 49 años de carrera ininterrumpidos con nuevo disco, el cual tiene un nombre muy peculiar. En ese álbum de Nacimos para Rodar y me va a... el álbum número 50 del Tri, viene la rola de Donald Trump, la rola del gasolinazo, la rola de las madres, la rola de los atletas con capacidades especiales. Yo, como dije hace un momento, en mis canciones trato de plasmar el sentir de la raza y el hecho de que hayan permanecido en su corazón durante 49 años, pues significa que lo que dicen sí es cierto y tiene que ver con lo que la raza siente, piensa y opina. Hay temas dedicados a diversas personalidades, entre ellos la canción ¿Por qué no te mueres? para Donald Trump. Es una rola muy romántica que dice Porque la gente buena onda se tiene que morir Y los nefastos indeseables no más no se quieren ir Si te mueres todo el mundo, te lo va a agradecer, oye Donald Trump, porque no te mueres, y la raza dice Porque no te mueres, Trump, porque no te mueres, y ¿cómo dice la raza? Muy al estilo de el Tri, también tomaron en cuenta a los políticos mexicanos con el tema del gasolinazo. ¿Cómo dice? A ver, dice, nos dicen que el petróleo es nuestro, pero lo tenemos que pagar, y la gasolina, cada día nos cuesta más, nos dicen muchas mentiras y nos hacen muchas fregaderas, mientras nuestros gobernantes andan viendo que más se pueden robar. Alex Lora no solo triunfa con el Tri, también tendrá una participación especial en la nueva película de Disney que hace tributo a México y al Día de Muertos. Soy uno de los personajes de la película Coco, ¿sí? Me invitaron a participar, es un honor para mí, y aparte les canté una cancioncita ahí como para promoción también, les inventé un pedacito. Casi amanece. Es inútil negar a que has venido al mundo. Fue padrísima porque, pues tuve la experiencia antes con Nick T, cuando canté, y fui el chamán chanek. Pero ya hasta ahorita seguimos cotorreando, que Dios los bendiga. ¡Y que viva el rockerrat! Todos los días en el sol, Flavio Machuca. Soy fan. Sale el sol, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.